Muy buenas a todos amigos y amigas y bienvenidos a StarCraft 2 Hace un par de meses acabamos la campaña, la segunda campaña, episodio 2, la de Heart of the Swan Y ahora vamos a darle a Legacy of the Boy, tiene que ver con los protos, vale, aquí está de hecho la figura de Artanis Y la verdad que es un jueguecito que tendrá que haberlo subido todo de golpe, pero me estoy esperando un tiempo entre episodio y otro Y la verdad que acabaremos este y el pack de misiones de Nova, que es este, ese de momento lo aparcaremos, porque de momento ese no Entonces empezaremos de cero, vale, de hecho, bueno, ya he visto que están los logros al 100% de las 3 campañas principales Y empezaremos por el prólogo, a ver que tal, a ver que se cuenta, y luego empezamos la historia principal, vale, y luego, bueno, el epílogo Esto ya sería el, bueno, el final realmente de lo que es la historia principal Así que vamos a darle al prólogo y a nueva campaña, vale, nos ponemos normal, porque yo ya en su día lo jugué brutal Para hacer el 100%, lo que conté, lo que conté siempre al principio de todo el episodio Entonces para pasarnos la historia y tenerlo aquí en el canal, de Chill, en dificultad normal Y ya está, vale Entonces si os acordáis del vídeo anterior de StarCraft, acabó con la, bueno, con la muerte de Megs Se lo carga a Keryn al final Y bueno, quien quiere saber alguna cosita más, pues tiene ahí los episodios anteriores, vale Que están prácticamente íntegros, no me salto nada Como siempre dijo Amon, el dios oscuro Ha vuelto a la vida La esperanza de nuestra galaxia Está en manos de los El Naga Solo una parte de la profecía Aún no se ha cumplido Que en el mundo donde renació Amon, la última luz será revelada Alguien sabía en qué lugar era ese Una criatura conocida Como Samir Durán O como lo llamaban los Terran En este sistema se esconde La desconocida ha estado capturando templarios de nuestras colonias Junto a mis tropas he conseguido localizarnos en una instalación Terran Pero nos está atacando el enjambre ¿El enjambre? Voy de camino, Thalys Que a Doom te guarde Hasta en mi llegada Nuestros hermanos están retenidos por todo el complejo Debemos liberarlos antes de que el enjambre invada el lugar Ceratul, me pareció notar tu presencia No nos andemos con rodeos ¿Qué haces aquí? Este lugar alberga información que busco Así como mis hermanos cautivos Voy a liberarlos del yugo de los Terran Esta instalación es un criadero para el ejército híbrido de Amon Mi enjambre lo borrará de mi mapa Pero si crees yo no te detendrá Así que lo dejaré claro No te entrometas, Ceratul Mucho menos los Zerg, tío Me encanta No temas, no abandonaremos la lucha a Thalys Si actuamos con rapidez y sabiduría Podremos evitar al enjambre Muy bien El nexo está preparado para tu llegada Vale, vamos a recordar un poquito mucho juego con el protos, tío Ah, de verdad, los nexos tenían los cronos, tío Proto cautivos Supongo que nos atacarán También Vale, vamos a ir haciendo Pues sondas todo el rato Para coger más rápido y tal Reactor de estación Ahí ya se complica un poquito La cosa al empezar La ruta de ataque del enjambre Para llegar a los prisioneros Claro, pero la podemos ver Las tropas Zerg No me acuerdo, tío De nada de los protos No me acuerdo de nada, tío Vale, aceleramos un poquito De la creación de sondas Un solo acceso Vamos a intentar hacer otro A ver cómo era Aquí y aquí Vale, vale, vale Luego aquí y aquí Los pilones Perfecto Vamos a hacer aquí uno No es siempre que aquí pueden venir Pero por si acaso aquí otro Esto al principio siempre Egonomía Estabilidad Ir sacando cositas poco a poco Porque me dan muy poquitas sondas Para empezar esta partida ¿Cuántos tengo que rescatar? Ah, el primer grupo Protos cautivos Y el reactor Debe sobrevivir Claro Si rompen conmigo en partida Hemos perdido Porque eso en siente Que explota todo Y morimos todos Entonces hay que rescatar A los protos cautivos Y salir por patas Y que los cerjan Lo que quieran Ah, sí, sí Que los vemos, sí Dios, qué tropa, tío Y esta es la nave de Ceratul Y no la usamos En esta partida, tío Claro que el guerrero Aquí está fortísima, tío Ah, los puedo hacer Portal de distorsión ya Al empezar Eso será porque es el prólogo, gente Portal de distorsión Es que está el portal ya abierto Y los puedo invocar Al instante Las unidades En este caso Tengo dos Pues puedo invocar Tengo mineral Bueno Pues uno de estos Y uno de estos Es el instante Se crea donde yo quiera Mientras haya energía De los pilones La de lujo Mi vida por ayur Si yo quiero venir a estos ¿Qué ruta seguís? Por aquí Vale, vale, vale Claro Claro, pero esto Esto está ya Vale, aquí hay un tal Vamos a hacer más Más acechadores, tío Vamos a mandar Más gente A recoger Vespeno Me quedo sin defensa ¿Puedo hacer también Cañones de fotones? Pues sí que puedo, tío Puedo hacer de todo Nada En esta partida Pero todo, todo Casi todo Pero bueno Me gusta mucho hacer Raritos de acechadores Y algún que otro centinela Es a lo que más voy Con el protor Y cuando me dejan hacer dragones Voy a dragones también No sé si en este Te dejan hacer dragones En esta campaña Supongo que si en algún momento Te dejarán Acechadores es muy útil Con este transporte De así Sale Si te metes en batalla Enseguida Pero ¿Quién viene? Vienen volando Ah En cuanto se metan En el suelo Están los fanáticos Para pegar la hostia Pa, 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 pa Nada, nada Facilito No son nada Se han quedado aquí ¿A ver si te había ido? ¿What? ¿No vais a defender Esos dos sterling de mierda? Che Está atacando un sterling, tío Y en lugar de Matarlo Y defenderse Me atacan a mí Vamos a hacer un par De esos mal Accesos, perdón Uno y dos Ahora ¿Ah, sí? Pues se me ha escapado de hacerlo Vamos a hacer un par aquí Hacemos un cañón por aquí Por acaso La verdad que atacan muy fuerte, eh, tío Y yo tengo aquí Una pequeña defensa Que nos la vamos a quitar De en medio enseguida De hecho Vamos a hacer así Nos hacemos Uno más de estos A punto de hacernos un segundo Vale Aceleramos de nuevo esta mierda Un 50% más rápido Durante 20 segundos Está bien Sacamos sondas Por un 50% más rápido Y los centinelas Me hace falta hacerme uno Para llevármelo Vamos a hacernos uno Antes de irnos Porque estos se ponen en modo ¿Cómo se llama? Ah, no tienen el modo Entonces estos no son los que yo pensaba que eran Son otros, tío Entonces este no es el que me gusta Este no me mola Este van curando el escudo Ah, es que yo me veía lento, tío Está el juego en modo normal A mí me gusta ponerlo en rápido Vale, vale, vale Ya decía yo, tío Me notaba lentísimo Bueno, el objetivo no es destruir esto Vamos para arriba ¿Dónde están? Aquí no están Vamos a ir mandando refuerzos Poco a poco Pim, pam, pum, pim Tampoco hay que hacer demasiado Siendo la primera misión No creo que haga falta No tengo mejoras ni nada, tío Falta de costumbre ya después de dos meses Ay, me los quedo yo Perfecto Los Terran Nos torturaron Experimentaron con nosotros Muchos no sobrevivieron Ya había visto atrocidades así antes Pero Narut está muerto ¿Quién nos trajo hasta aquí? Eso Yo desconozco Prepara Desearíamos unirnos a ti Para vengar a nuestros compañeros Entonces preparaos, templarios Hombre Vale Hay una celta más adelante Avanzad y obtened la venganza que buscáis Vale Estos siguen por aquí Así pues ya me los refuerzo rápido ¿Me te puedo hacer? ¿Me hay una sonda? ¿Me hay que hacer por aquí un pilón? Que si tengo energía ahí Y saco las tropas ahí Porque ya con lo que tenemos Vamos de puta madre ¿Vale? No hace falta decederse en un prólogo Aunque para hacer el prólogo Yo tienes que saber Algo mínimo Para jugar bien Tengo aquí estos cañones Que con lo que atacan Pues me vale Esta zona se va a quedar por aquí Ah mira Si aquí hay minerales y todo Tío Uy si aquí están las tropas Ah mamá Que me matan este No quiero que muera Ataque Ah no me jodas que ese pilón Me lo quedo yo Ajá Porque si reclamo el pilón Si reclamo el pilón Puedo hacer los tropas aquí Mira a ver Pum 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 Oh Fanático Mola más Pilón robado Primero Vale Me voy a hacer Sentinela de esto Porque van curando el escudo Y creo que no se nota No se me muere ninguno Tío Me demoran algunos sueltos Y De la que se vea que todos Le atacan al mismo Pues se me muere Bueno Irremediable Pero si podemos hacer que aguante más Pues perfecto Bueno Pero aquí está atacando el Zerg Hay que ser cuidado Porque desde aquí Atacan directamente para acá Me pongo justo en medio Proto cautivo Vamos a darle Vamos a darle cañita Ah Mira Al pelo Tío Cosiga de la que no me acuerdo Porque ahora los refuerzos los puedo mandar desde aquí Y aquí están Están fuera Lo bueno es que ya no se meten por aquí El enjambre Los persigue Organización Somos una marea De muerte Para bien Se te acaba el tiempo Ceratur Carrigan Sabes tan bien como yo Que Amon está vivo No tiene sentido Acabar con esos híbridos Debemos despertar A los Ainava ¿Qué cabrón? No deberíamos retrasarnos más Dos toros aquí Es que te ponen muy fácil Te da minedales Gapespeno No sé qué No sé cuánto Te regalan de todo un poquito Pero es por aquí Vale Vamos a atacar primero por aquí Pues fijaos en este Está casi muerto De vida Pero aún le queda 80 de escudo Y el escudo se lo va recuperando Los centinelas De momento Es como un curandero Pero de escudo Pues que nene Ahí está Ahí está Y las mejoras estas tío Solo dos nivel 1 En cuestión normal Tendría las mejoras Nivel 2 hechas Por lo menos De todo Pero vamos que Es tontería esto Para las tropas que tenemos Espérate que ya me he equivocado Con esto Aquí y aquí Pin pam pum Pin Aquí tenemos un piloncito más Me da la tropa Gratis supongo A ver No está mal Refuerzo Ya tenemos que ir A este sitio Es por donde cruzamos Pues cruzamos justo apurado Vamos a esperar que pasen Os puedo pasar Bueno Está entretenido Está entretenido Ellos van aquí Están fortaleciendo Sus defensas Avanzad con todas Nuestras fuerzas Los híbridos Están libres Matadlos Hay un híbrido Aquí No es que hemos llegado ya No hace falta Mandar más recuerdos Ya está, ya hemos hecho la misióncita, la primera, prólogo. Tiene que ser obra de Amon, templarios, donde os mantenían prisioneros. En un templo Selnaga, distinto a todos los que he visto. Lo llamaban Erris, pero mantenían su ubicación en secreto. Moebius y los Taldarín sirvieron a las órdenes de Nauru. Seguro que él conocía la ubicación de este templo. El sistema Atrias, aquí renació Amon, en las profundidades del cuadrante Sigma, bajo la guardia del hostal de Arín. Me has ayudado en mi misión, Ceratún. Mi honor me obliga a ayudarte en la tuya. Te ayudaremos a hacerte con ese templo. Me queda mola ver llevar también a ese personaje. Vale, pues nada, gente. La primera misióncita... Ha estado bien, se ha hecho larga. Pero bueno, ya sabéis que las misiones largas se quedan en un vídeo. Si hacemos dos cortas, las dos en el mismo vídeo. Y así, pero por lo general suele ser una misión por vídeo. Si hay gente, se quedan por aquí. Un saludo y nos vemos la próxima. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!